Unos 250 estudiantes por año atienden en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón de diferentes edades, quienes tienen un mayor crecimiento y con opciones de hasta estar en convivios en otros países. Un ejemplo claro fue el de los jóvenes Lexi Quesada, Sofía Quesada, María José Vargas, Valeria Quesada y Josué Vargas, quienes participaron en un campamento en octubre del año anterior en los Estados Unidos. La Escuela de Música Sinfónica tiene 250 estudiantes, chiquitos desde los 5 años hasta los 18, 20 años. Y significa que somos una institución que ayuda a que los muchachos hagan cosas completamente extraordinarias, que puedan competir a nivel nacional, internacional. Llegaron 5 de los nuestros, procedentes de Estados Unidos, que estaban compartiendo un campamento de verano con otros músicos de diferentes latitudes del mundo. Eso les hace a ellos ser ciudadanos diferentes, padres de familia diferentes, más los que participan nuestros en encuentros nacionales, en competencias nacionales, tocando instrumentos a gran nivel. Además, en la misma institución se generan opciones de empleo, pues hasta exalumnos ahora son profesores. Y además de eso, la Escuela de Música ha sido el instrumento, el trampolín, para generar trabajo a otros músicos profesionales. Ahora, la mayor parte de los profesores de la Escuela de Música Nuestra son exalumnos. Entonces, no solamente en la parte cultural, sino también en la parte profesional, de generar trabajo para tanta gente que necesita, y eso genera estabilidad económica también. La escuela cumplirá 23 años en marzo. De servicio a la comunidad, y esto efectivamente es de servicio a la comunidad, porque por ahí algún político dice, tengo tantos años de servir a la comunidad, entonces uno duda realmente si es servicio o se sirve, pero no, hay muchos de ellos que sí sirven a la comunidad, pero en este caso, contundentemente yo lo digo, la sinfónica en realidad ha servido a la comunidad, al desarrollo de nuestro cantón. También cuentan con un programa para que los chicos tengan repertorio. Por ejemplo, que los chiquitos ingresan a la sinfónica a tocar violín, inmediatamente, la siguiente semana de que ingresan, los incorporamos a orquestas, y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Si el chiquito tiene apenas una clase, ¿cómo va a tocar en una orquesta? Efectivamente ya hay un programa que tenemos para que el chiquito con una o dos notas que toque pueda hacer repertorio ya con la escuela, y eso incentiva mucho. En la sinfónica esperan continuar adelante con este gran proyecto.